Bueno, pues muchísimas gracias a todos por unirse el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra presentación. El día de hoy vamos a platicar un poco de las búsquedas y los reportes que se pueden hacer a través de la herramienta de Oracle NetSuite, del ERP de Oracle NetSuite. Buenos días, yo soy Anthony Rojas, del equipo de desarrollo, la Tansil Manager, y hoy día les voy a hablar acerca de los reportes y búsquedas guardadas aquí en NetSuite. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a abordar los informes generales. Acá ya se puede ver algunos. Los informes generales, los informes financieros, y vamos a terminar con las búsquedas guardadas. En primer lugar, ¿para qué nos sirven estos informes? Aunque mi compañera Luz ya lo dijo. Los informes nos permiten acceder y analizar toda esta información contable que hay dentro de NetSuite para una mejor toma de decisiones. Considero que es otra alternativa a los portlets, pero quizás esta herramienta es más potente, pero menos atractiva o menos vistosa, por el mismo hecho de que simplemente es una tabla, no hay gráficos como tal. Entonces, comenzando con los informes generales que hay. Acá como vemos hay varios. Hay ingresos por customer, ingresos por item, ingresos por estado. Antes de eso, me olvidé mencionar la ruta, pero estoy usando esta ruta de aquí. O también puedo ir, dependiendo de dónde sea mi reporte, si es de tipo financiero, puedo ir aquí, no. Pero en la vista general me aparecen todos los reportes que tengo, ¿no? Como decía, ¿no? Hay reportes o informes de ventas, de compras, etc. Ahora, comenzando con los informes generales, hay de dos tipos. Para un mismo reporte hay de dos tipos, ¿no? El de resumen y el de tallado. Entonces, voy a personalizar el que es de ventas por cliente y voy a mostrar cuál es la diferencia entre los dos. Este es el de resumen. Y como vemos, simplemente indica el cliente y su monto, ¿no? Pero si vamos al detallado, indica tanto el monto y más datos de la transacción. Ya está dividido mediante transacciones, ¿no? Acá tenemos un montón de facturas, notas de crédito también, y me indica más datos de la misma transacción, como fecha, número de documento, memo y el monto. En este caso, vamos a trabajar con el de resumen. Y esta es la vista, ¿no? Tenemos estos filtros ya definidos por NetSuite que no se pueden quitar, que son el de la fecha. Entonces, este informe se genera bajo estos filtros, ¿no? Yo puedo cambiar estos filtros. Está como este año fiscal, puedo poner el año anterior. Y simplemente lo refresco para que se recalcule el informe. Bueno, acá la data o los montos se habrán cambiado. Lo mismo con la subsidiaria. Ahorita está en consolidada la subsidiaria padre, para que me muestre tanto información de la subsidiaria padre como de sus hijas, ¿no? Pero si en caso yo quisiera solo de la subsidiaria padre, simplemente la cambio sin el consolidado y simplemente refresco. Y obviamente hay menos data porque no solemos usar la subsidiaria padre para crear transacciones. Bueno, en este caso sí lo voy a dejar como estaba, consolidado y con la fecha de este año. Entre más opciones que hay aquí, hay las opciones de comprimir o descomprimir. Bueno, en este caso no se ve porque no hay mucha jerarquía en los customers. Solo este customer, a ver, es padre de estos. Padre de Brasil Dólar. Pero si hubiera más jerarquía, se podría comprimir y descomprimir. Y también hay opciones como... Bueno, no se ve. Pero hay opciones para descargar en diferentes formatos como CSV, PDF, está el CSV, el Word, etc., ¿no? Y también opciones como imprimir, enviarlo por correo o programarlo. Programar que te envíen al correo estos informes, ¿no? Ahora vamos a comenzar a personalizar este informe. Simplemente le doy personalizar. Y le puedo poner o no le puedo poner un nombre. En este caso sí lo voy a poner. Vamos a ponerle... Save by Customer Webinar. Y la primera sección que aparece son las de las columnas que se muestran en el informe, ¿no? La primera es el de Customer. El nombre del cliente que me indica acá abajo, me indica el nombre con el cual se muestra. Y desde la tabla que se está trayendo esta información, ¿no? Acá a la izquierda hay dos tablas que intervienen en este informe. Y me indica, ¿no? Se está sacando de la tabla Customer Project y del campo Name, ¿no? Entonces, si lo puedo buscar... Se está sacando de cualquiera de estos dos campos, ¿no? Y por el otro lado también hay más tablas relacionadas dentro de un Customer. Y la otra gran tabla que hay es de la venta como tal. Y la siguiente columna es la de las ventas. Que me indica que se saca de la tabla 6 el Transaction Total Revenue. Ahora, entre los filtros, como comenté, están los dos filtros que todo el informe tiene y que no se pueden eliminar. Que son de las fechas y el rango de fechas, que encima está como dinámico. Esto es, en el informe como tal, me deja cambiar la fecha. Y el de la subsidiaria. La siguiente sección es la del ordenamiento. Está por nombre. Como vimos, está... Vamos a volver al reporte de nuevo. Está agrupado alfabéticamente, ¿no? Bueno, en este caso está agrupado porque está activa la opción del prefijo de estos números para cada cliente. Pero si no estuviera activa esa opción, se agruparía o ordenaría alfabéticamente. Entonces, vamos a seguir viendo. Y entre las más opciones que hay, está para que me muestre los ceros en caso haya cuentas. Este reporte no es de cuentas, pero en caso haya cuentas que no tengan balance, me las mostraría. Hay opciones para compartir este informe con personas que no tengan acceso a NetSuite. Voy a mostrar el símbolo de la moneda, este seno. Y más abajo tenemos la audiencia y el acceso. La audiencia es quien puede ver este informe como tal. Y el acceso es quien puede modificarlo como tal. Entonces, vamos a hacer una pequeña personalización. Aquí. La cual va a ser... Voy a calcular la resta de mis ventas de este año con las ventas del año pasado. Para eso vamos a incluir o añadir una columna más de Sales. De la tabla de la tabla venta, pero el transacción total. La voy a renombrar para que no sea la misma. Y hasta el momento, si la guardo, obviamente va a haber la misma información. Ya, entonces vamos a personalizarla para que una sea de este año y la siguiente sea del año pasado. Para eso, Nelson nos da esta opción de aquí. Nos permite que esa columna se calcule según un año fiscal o una fecha. Simplemente la ponemos aquí. Y acá escogemos este año fiscal. Como this fiscal. Y la otra simplemente la cambiamos a la misma opción. Relativa al reporte date. Y last year. Hacemos esto y lo guardamos. Vamos a ver que los montos han cambiado. Y la última columna agregada me está indicando el monto del año pasado. ¿Cómo se puede ver? Este es del 2023. Y este es del 2022. Y para terminar, podemos añadir un campo de fórmula. Para que nos indique la resta de estos, de estas dos columnas ya creadas. Simplemente una diferencia. Y las ventas de este año con las ventas del año pasado. Y así tenemos. Bueno, este año fiscal aún no acaba. Por eso, digamos que los montos de este año son menores al del año pasado. Y por eso hay algunos montos en negativo. Pero se puede ver que está calculando la diferencia. Este monto que aparece con paréntesis en realidad es un monto negativo. Se referirá a una nota de crédito. Y por eso la resta sale como si fuera la suma. Hay algunos años. Por ejemplo, este cliente no tuvo transacciones el año pasado. Por eso sigue saliendo cero. No, este año, perdón. Sale cero. Y así tenemos una comparación entre las ventas de este año y del año pasado. Bueno, ahora, si yo quisiera personalizarlo un poco más, que sean las ventas del 2022 con las del 2021, no es necesario que yo cree más columnas. Simplemente, en el filtro, si yo considero que mi fecha actual es la del año pasado, NetSuite simplemente lo va a recalcular. Ahora mi año actual es tomado como el 2022 y mi año anterior es tomado como el 2021 y se sigue haciendo la resta. Y así hemos personalizado, tenemos una comparación entre años. Ahora, viendo un poco los... Tenemos una consulta, Anthony, de parte de uno de los asistentes. Preguntan si se puede hacer ese mismo comparativo que has realizado, pero entre meses, en vez de años. Entre meses. Primero lo voy a dejar como estaba. Vamos a definir primero el primer año. Y... Vamos a definir primero el primer año. A ver, vamos a personalizarlo, a ver si está la opción. Si no, tocaría filtrarlo mediante año. A ver. Day month. Dismount. Claro, esta columna que me daba la... Tenía las ventas por año, la estoy configurando como este mes. Y esta nueva columna que la da del mes pasado. Vamos a last month. Y acá simplemente cambiamos a last month. Y acá vemos que no lo ha hecho. O sí lo ha hecho, perdón. Tenemos acá el rango de fechas como enero. Pero este rango de fechas es todo el año. O el mes de diciembre, perdón. Entonces vemos que sí lo ha hecho a pesar de que mi filtro estaba definido como... Como todo el año, ¿no? NetSuite ha tomado el mes de enero. Lo ideal hubiera sido acá definir la fecha del filtro como un mes. Y que tome de junio y este sería mayo, ¿no? Pero vemos que sí lo ha hecho, ¿no? Entonces, si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias, Antonio. Y otra personalización que íbamos a incluir es... Vamos a quitar la resta de meses. Vamos a volverlo como estaba. Este era el de este mes. Este año, perdón. Y esta columna tenía la del año pasado. Vamos a quitar la resta de meses. Ya, teníamos esta diferencia entre años ya. Volviendo al ejemplo anterior, a la personalización anterior. Y voy a añadir unos filtros. Por ejemplo, si damos clic en este... En este monto, corresponde a no customer proyecto. Probablemente no hay cliente porque sean provenientes de un... Notas de asientos diarios, ¿no? Entonces, si yo quisiera solamente considerar facturas. Puedo filtrarlo. Voy a añadir un filtro de factura o de transacción. Y un filtro... Un filtro más. Entonces, para eso vamos a la última sección. A la sección siguiente de filtros. Y aquí... Tenemos que tener claro... En cuál récord sería. Sería la de la venta. El tipo de transacción no depende del customer. Así que acá simplemente buscamos transaction type. Y acá, entre los filtros disponibles, hay igual a, no igual a... Que esté vacío, que no esté vacío, que sea hijo de... Pero en este caso queremos solo las facturas, así que... Elegimos invoice. Y en este caso, este va a ser un filtro estático, ¿no? Siempre me va a filtrar las facturas. No es como en este caso. Que este es un filtro de dinámicos que están aquí. No, sí. Sigue filtrando invoice. Pero si lo queremos convertir a filtros dinámicos. O que se muestren ahí. Y yo pueda ir alternando entre transacción. Simplemente es la opción de la derecha. Que se muestren como un archivo. Y así actualmente me muestra solo facturas. Ya no hay asientos. Es más, si volvemos aquí. Me muestra solo facturas. Pero yo puedo ir alternando entre otras transacciones de ventas. Como una nota de crédito. Simplemente la escojo, le doy OK y la refresco. Y bueno, con eso ya tenemos un filtro de dinámicos. Puedo acceder aquí y efectivamente se va a ver que son solamente notas de crédito. Y así hemos visto o personalizado este informe en general. Y ya también tenemos una segunda pregunta acerca de este informe. Nos pregunta Ian Martínez. Si es que considerando el año, luego se puede hacer un défilose por mes y por día. Ian nos comenta, por ejemplo, poder ver las facturas que se generan por día o por semana. Por mes y año anterior en un solo reporte. ¿Qué tal? En este caso, este tipo de reportes ya pasa a su capacidad. Porque recordemos que los parámetros que se tienen es, por ejemplo, si yo quiero ver toda la historia, lo podemos hacer y se puede hacer un drill down por todas las fechas. Pero si quiero algo tan específico como, por ejemplo, poder abrirlo por año, por el año pasado, hacer comparativos o hacer por semanas, tendría que hacerse un reporte personalizado. Que ya no estaría con la tecnología que está mostrando Anthony. No, tendríamos que hacer en interno muchas búsquedas que entre ellas se comparen entre sí a nivel de script para mostrar esta información en una sola vista. ¿Sí? La diferencia de los financieros con los informes generales que ya mostré es que hay de tres tipos. Voy a abrir rápidamente. En el cual el primero, el de resumen, simplemente me muestra la cuenta y el monto. Está, bueno, acá está la jerarquía como ingresos y gastos ordinarios, ingresos, pero solo está la cuenta y su respectivo monto. En el detallado ya está el monto y la transacción en la que impacta. Y hay más datos propios de una transacción como fecha, como número de documento, nombre del cliente, etc. Y el de comparativo ya compara, con su mismo nombre lo dice, compara años fiscales. Entonces esta personalización va a ser igualmente sobre el de resumen. Y voy a mostrarles la sección en la que se diferencian con los informes generales que ya mostré. Los filtros dinámicos ahí siguen manteniendo, los de periodo o periodos de tiempo y los de la subsidiaria. Entonces voy a comenzar a personalizarlo. Voy a darle un nombre para poder guardarlo. Como vemos se ha añadido esta opción que no había en el informe anterior, que es la del diseño, que me permite formatear o darle formato a las filas y ya no solo a las columnas como vimos anteriormente. Entonces voy a guardarlo y voy a indicar la jerarquía en las filas. Luego lo voy a comprimir. Un momento voy a poner esto así porque no puedo... Esta es la jerarquía de filas que hay. Tengo los ingresos y gastos ordinarios y otros ingresos y gastos. A estas filas se les llama filas de encabezado. Y si yo las voy desglosando, a las filas de ingresos, estos son los costos de bienes. Y los gastos se les llaman filas de sección. Al igual que los otros gastos o los otros ingresos y los otros gastos, a las que llevan en su nombre el NET, se les llama filas de resumen. Sí, filas de resumen, que son una fórmula en realidad. Al igual que aquí. Y este gross profit o ganancia bruta también es una fila de fórmula. Es una fila de fórmula y una fila de resumen. Entonces vamos a ver su configuración. Ahora sí puedo coger esto. Como dije, acá está la jerarquía. Y estoy en la fila de encabezado de gastos e ingresos ordinarios o comunes. En la cual no necesito crear otra fila para la fila de resumen. Simplemente con esto. Si yo le quitase esta opción, la fila llamada NET ORDINARY INCOME se va a desaparecer. Como vemos aquí, ha desaparecido esa fila. Pero las otras se conservan, las filas de resumen. Y si volvemos, vamos a dejarla como está. Tenemos las filas de encabezado. Estas filas. Y tenemos entre sus configuraciones, vemos que no es hija de nadie. Podríamos indicarle que sea hija de... o en la jerarquía esté por debajo de otros gastos e ingresos. Pero no lo vamos a configurar. Y podemos mostrar que se muestre como expandida, contraída, o que no se puede expandir. En este caso está expandida y se puede desglosar. En el marcador lo vamos a dejar ahí. Y vemos que la columna o la fila de detalle se halla mediante una fórmula, ¿no? Que es la ganancia abruta menos los gastos. El NET ORDINARY INCOME. Y bueno, acá hay más opciones de darle color o un fondo a los textos. Siguiendo con una fila de sección, esta sí tiene que es hija de los gastos comunes, de los ingresos comunes, está agrupada mediante cuenta y que está expandida, ¿no? Y en los filtros me indica que solo las cuentas de tipo ingresos. La siguiente fila de sección, lo mismo, es hija, está expandida, está agrupada por cuenta y es de este tipo de cuenta. La ganancia bruta, como dije, es una resta. Simplemente me indica que es hija de los ingresos y gastos comunes y está calculada como los ingresos menos los costos de los bienes. Los gastos tendrán la misma configuración, pero el tipo de cuenta cambia de una de gastos. Esta es la fila de resumen y me indica la resta, cómo se calcula la ganancia bruta menos los gastos y así igualmente para la otra fila de encabezado. Los otros gastos y los otros ingresos. Esta es la fila de resumen que me calcula los otros ingresos menos los otros gastos y esta es la fila de resumen total que me suma los dos encabezados anteriores. Entonces la personalización que vamos a hacer aquí es que a todas las cuentas o algunas cuentas de ingresos vamos a añadirla en una nueva sección. Entonces para eso vamos a crear una nueva sección, nos vamos a posicionar sobre ingresos y la sección siempre se crea encima de donde estés posicionado. Entonces voy a crear la sección aquí. Le voy a poner un nombre cualquiera. Ingresos 2. Y hasta el momento lo vamos a guardar. Y no se va a dibujar esa sección porque no tiene ninguna cuenta. Si yo la contraigo y comienzo a desglosar siguen las mismas secciones de ingresos, gastos y costo de bienes pero no se ha dibujado mi nueva sección. Para eso tiene que haber a mínimo una cuenta. Entonces para eso vamos a añadirle cuentas a esa nueva sección de ingresos 2. Y había visto unas cuentas. Si no vamos a volver a ver las cuentas cuáles podemos seleccionar. Por ejemplo, las de 4.000 cells vamos a seleccionarlas y vamos a hacer que aparezcan en esa nueva sección. Simplemente hago el filtro de nombre de cuenta. Y buscamos las de cells. Vamos a escoger todas. Y con eso ya se dibujó mi nueva sección. Comienzo a desglosarla. Están aquí las cuentas de cells, las 4.000. Y no es necesario que yo las quite aquí de ingresos, que era la sección donde ya estaban. Porque NetSuite indica que una cuenta no puede pertenecer a más de una sección. Entonces no es necesario que yo haga el filtro y las quite de ingresos. Aquí ya no estamos. Entonces con eso agregamos una sección. Y lo otro que podemos agregar va a ser una fila de encabezado. Y lo mismo, si lo guardamos tampoco se va a ver porque no he añadido ninguna cuenta o ninguna sección a ese nuevo encabezado. Solo está mi sección ya creada de ingresos y sus cuentas pero no se ha dibujado el encabezado. En este nuevo encabezado que he creado vamos a añadir las cuentas ingresos 2 e income. Para eso vamos a usar la opción de acá que sea hijo de. Actualmente están como hijos de ingresos y gastos comunes pero vamos a hacer que sean hijos del nuevo encabezado. Y las de income igualmente. Con esto vamos a ver que vamos a comprimirlo totalmente. Ingresos, gastos comunes y ya se ha creado un nuevo encabezado. Y la sección de ingresos ha desaparecido totalmente. Y por su lado está dentro del nuevo encabezado. Y así hemos agrupado los ingresos y los ingresos 2. Obviamente está una fórmula o una fila de resumen. Y lo último que faltaría porque si se hace si se hace los cálculos la ganancia agotada se está calculando mal. Y vamos a verlo por qué. Porque la ganancia bruta se ha quedado con la fórmula anterior. Era ingresos menos gastos o ingresos menos el costo de los bienes. Pero para eso simplemente ya no sería ingresos porque tiene que ser la totalidad de las cuentas de ingresos entonces simplemente sería new fórmula row. Y ahora sí se estaría calculando bien. Porque esta fila de resumen llamada new fórmula row tiene la sumatoria de los ingresos y los ingresos 2. Como vemos esto tenía la suma de estos dos y esta es con la cual se debe comparar esta sección de aquí y hacer la resta. Y ahora sí estaría bien. Por último algunas filas de que otros tipos de filas hay las filas de texto. Añadir algunas filas de texto. Estas filas de texto se pueden usar para añadir un texto como tal o simplemente dejarlas en blanco. y hacer como una delimitación en mi encabezado que cree. Por ejemplo así. Así hay un espacio entre el encabezado principal y el no encabezado que yo creé. Igualmente cuando termina mi encabezado. la diferencia de los financieros con los informes generales que ya mostré es que hay de tres tipos voy a abrir rápidamente en el cual el primero el de resumen simplemente me muestra la cuenta y el monto está bueno acá está la jerarquía como ingresos y gastos ordinarios ingresos pero solo está la cuenta y su respectivo monto en el detallado ya está en el monto y la transacción en la que impacta y hay más datos propios de una transacción como fecha como número de documento nombre del cliente etc. y el de comparativo ya compara con su mismo nombre que lo dice compara años fiscales entonces esta personalización va a ser igualmente sobre el de resumen y voy a mostrarles la sección en la que se diferencian con los informes generales que ya mostré los filtros dinámicos ahí siguen manteniendo los de periodo o periodos de tiempo y los de la subsidiaria entonces voy a comenzar a personalizarlo voy a darle un nombre para poder guardarlo como vemos se ha añadido esta opción que no había en el informe anterior que es la del diseño que me permite formatear o darle formato a las filas y ya no solo a las columnas como vimos anteriormente entonces voy a guardarlo y voy a indicar la jerarquía en las filas luego lo voy a comprimir un momento voy a poner esto así porque no puedo esta es la jerarquía de filas que hay tengo los ingresos y gastos ordinarios y otros ingresos y gastos a estas filas se les llama filas de encabezado y si yo las voy desglosando a las filas de ingresos estos son los costos de bienes y los gastos se le llaman filas de sección al igual que los otros gastos o los otros ingresos y los otros gastos a las que llevan en su nombre el net se les llama filas de resumen filas sí filas de resumen que son una fórmula en realidad al igual que aquí y este gross profit o ganancia bruta también es una fila de fórmula es una fila de fórmula y una fila de resumen entonces vamos a ver su configuración ahora sí como dije acá está la jerarquía y estoy en la fila de encabezado de gastos e ingresos ordinarios o comunes en la cual no necesito crear otra otra fila para la fila de resumen simplemente con esto si yo le quitase esta opción la fila llamada net ordinary income se va va a desaparecer como vemos aquí ha desaparecido esa fila pero las otras se conservan las filas de resumen y si volvemos vamos a dejarla como estaba tenemos las filas de encabezado estas filas y tenemos entre sus configuraciones vemos que no es no es hija de nadie podríamos indicarle que sea hija de o en la jerarquía esté por debajo de otros gastos e ingresos pero no lo vamos a configurar y podemos mostrar que se muestre como expandida contraída o que no se puede expandir en este caso está expandida y se puede desglosar en el marcador lo vamos a dejar ahí y vemos que la columna o la fila de detalle se halla mediante una fórmula que es la ganancia bruta menos los gastos el net ordinary income y bueno acá hay más opciones de darle color o un fondo a los textos siguiendo con una fila de sección esta si tiene que es hija de los gastos comunes ingresos comunes está agrupada mediante cuenta y que está expandida y en los filtros me indica que solo las cuentas de tipo ingresos la siguiente fila de sección lo mismo es hija está expandida está agrupada por cuenta y es de este tipo de cuenta la ganancia bruta como dije es una resta simplemente me indica que es hija de los ingresos y gastos comunes y está calculada como los ingresos menos los costos de los bienes los gastos tendrán la misma configuración pero el tipo de cuenta cambia de una de gastos esta es la fila de resumen y me indica la resta como se como se calcula la ganancia bruta menos los gastos y así igualmente para la otra para la otra fila de encabezado los otros gastos y los otros ingresos esta es la fila de resumen que me calcula los otros gastos menos los otros no los otros ingresos menos otros gastos y esta es la fila de resumen total que me suma los los dos encabezados anteriores entonces la personalización que vamos a hacer aquí es que a todas las cuentas o algunas cuentas de ingresos vamos a añadirla en una nueva sección entonces para eso vamos a crear una nueva sección nos vamos a posicionar sobre ingresos y la sección siempre se crea encima de donde estés posicionado entonces voy a crear la sección aquí le voy a poner un nombre cualquiera ingresos 2 y hasta el momento lo vamos a guardar y no se va a dibujar esa sección porque no tiene ninguna cuenta si yo la contraigo y comienzo a desglosar siguen las mismas secciones de ingresos gastos y costo de bienes pero no se ha dibujado mi nueva sección para eso tiene que haber al mínimo una cuenta entonces para eso vamos a añadirle cuentas a esa nueva sección de ingresos 2 y había visto unas cuentas si no vamos a volver a ver las cuentas cuáles podemos seleccionar por ejemplo las de 4000 sales vamos a seleccionarlas y vamos a hacer que aparezcan en esa nueva sección simplemente hago el filtro de nombre de cuenta y buscamos las de 6 vamos a escoger todas y con eso ya se dibujó mi nueva sección comienzo a desglosarla están aquí las nuevas las cuentas de sales las 4000 y no es necesario que yo las quite de aquí de ingresos que era la sección donde ya estaban porque NetSuite indica que una cuenta no puede pertenecer a más de una sección entonces no es necesario que yo haga el filtro y las quite de ingresos aquí ya no estamos entonces con eso agregamos una sección y lo otro que podemos agregar va a ser una fila de encabezado y lo mismo si lo guardamos tampoco se va a ver porque no he añadido ninguna cuenta o ninguna sección a ese nuevo encabezado solo está mi sección ya creada de ingresos y sus cuentas pero no se ha dibujado el encabezado en este nuevo encabezado que he creado vamos a añadir las cuentas ingresos 2 e income para eso vamos a usar la opción de acá que sea hijo de actualmente están como hijos de ingresos y gastos comunes pero vamos a hacer que sean hijos de nuevo encabezado y las de income igualmente con esto vamos a ver que vamos a comprimirlo totalmente ingresos gastos comunes y ya se ha creado un nuevo encabezado y la sección de ingresos ha desaparecido totalmente y por su lado está dentro de no encabezado y así hemos agrupado los ingresos y los ingresos 2 obviamente está una fórmula o una fila de resumen y lo último que faltaría porque si se hace si se hace los cálculos la ganancia se está calculando mal y vamos a verlo porque creo que la ganancia bruta se ha quedado con la fórmula anterior era ingresos menos gastos o ingresos menos el costo de los bienes pero para eso simplemente ya no sería ingresos porque tiene que ser la totalidad de las cuentas de ingresos entonces simplemente sería new formula raw y ahora y ahora sí se estaría calculando bien porque esta fila de resumen llamada new formula raw tiene la sumatoria de los ingresos y los ingresos 2 como vemos esto tenía la suma de estos 2 y esta es con la cual se debe comparar esta sección de aquí y hacer la resta y ahora sí estaría bien por último algunas filas de que otros tipos de filas hay las filas de texto añadir algunas filas de texto estas filas de texto se pueden usar para añadir un texto como tal o simplemente dejarlas en blanco y hacer como una delimitación en mi encabezado que cree por ejemplo así así hay un espacio entre el encabezado el encabezado principal y el no encabezado que yo cree igualmente cuando cuando termina mi encabezado y por último vamos a pasar a las búsquedas guardadas ah bueno sí puedo mostrar las columnas las columnas ya las hemos visto en el informe anterior es tal cual simplemente los récords los récords que hay en este tipo de informe algunos campos de fórmula los filtros tal cual los de subsidiaria y fecha que ya están fijos y algunos filtros más se puede cambiar y el ordenamiento que es en base al monto o no hay ordenamiento pero se le podría incluir un ordenamiento ahora sí vamos a pasar al último al último de esta presentación que sería en las búsquedas vamos a crear una búsqueda de cero y va a ser de transacción va a ser la personalización va a ser en base a las ventas de este año pero comparadas mediante subsidiaria en la cual en un informe no lo puedo hacer dado que es un filtro ya establecido le damos una nueva búsqueda le damos un nombre la idea es opcional si no le ingreso a NetSuite me va a completar uno o indicar que sea pública para que otros otros empleados con acceso a esta instancia puedan verla tiene opciones como sea una vista por defecto y vista y opciones para que se muestren en los portlets o en el portlet de recordatorios en el menú etc eso lo voy a dejar aquí y no la voy a correr así como tal porque me saldría mucha data dado que no estamos poniendo filtros ni de periodo de contable ni de subsidiaria ni de transacción entonces antes de correrla voy a indicar algunos filtros bueno tenemos muchos campos personalizados así que mejor busco el campo el filtro para tipo de transacción puedo elegir una o varias en este caso me voy a centrar en solamente las facturas y voy a poner un filtro de periodo contable o fecha va a ser este año fiscal por el momento lo voy a correr así a ver cuánta data nos arroja NetSuite bueno no hay mucha data hay 9695 registros pero acá vemos algo importante si yo hago cualquiera de estas transacciones si me fijo en el internal ID hay más de un registro por una transacción hasta me puedo fijar en el número de documento hay alrededor de 6 líneas para la misma transacción y esto es básicamente porque en el en el impacto contable deben haber o en esta transacción impactan 6 cuentas 5 cuentas 5 cuentas perdón más la línea principal siempre hay una línea principal por cada transacción entonces si yo quisiera simplemente que me indique una una sola fila por cada transacción al filtro de la línea principal simplemente voy al filtro de la línea principal y ahora sí me debería indicar solamente un registro por cada transacción y mi cantidad total de mi negra como vemos no hay interna de la línea que se repitan adyacentemente solo hay una transacción por cada registro los resultados vamos a primero borrar todos los resultados vamos a ordenarlo por fecha descendentemente y en base a los exchange rate no lo voy a poner vamos a añadir algunos algunas columnas propias de una transacción como el internal ahí otra vez el customer el número de documento y el monto y así tenemos por cada transacción hemos añadido otra vez el internal id bueno esto es una preferencia me sale doble porque es una preferencia que tenemos que tengo yo en instancia que siempre se muestra el internal id y tenemos el nombre del cliente el número de documento y el monto en moneda de la transacción por eso me salen diferentes símbolos desde los soles probablemente sea de un peso mexicano y esta es una moneda boliviana de TC entonces para eso vamos a cambiar que el monto no sea en moneda de la transacción vamos a simplemente usar el amam y acá me bota el monto en bruto digamos sin ningún tipo de moneda entonces la personalización que vamos a hacer aquí que probablemente y que no se puede hacer con los reportes dado que el filtro de subsidiaria es estático o no se puede quitar vamos a hacer una comparativa entre las ventas de todas las subsidiarias para eso por el momento voy a añadir la subsidiaria como como resultado y acá como vemos tenemos transacciones de diferentes subsidiarias ya sea una peruana una boliviana una argentina mexicana etcétera tenemos 1042 resultados y ahora voy a comenzar a agruparlo con los criterios que me dan Etsy para eso vamos a la columna de aquí de Samary Type e indicamos que el criterio a agrupar va a ser la subsidiaria que me agrupe transacciones de la misma subsidiaria y que me sumarice el monto entonces en el amam simplemente le doy sum y vamos a ver que nos arroja y aquí como vemos ya los resultados han disminuido y solo hay 22 resultados dado que solo tenemos 22 22 subsidiarias una una fila de total pero si ingresamos acá piquemos sobre cualquiera vamos a obtener las las este el desglosado de que transacciones han estado en cada subsidiaria por ejemplo en esta subsidiaria de USA solo había esta transacción pero si vamos a una a una subsidiaria quizás la de Perú va a estar el desglosado de todas las transacciones que se han sumarizado como vemos acá si tenemos 171 transacciones que han sido agrupadas han sido sumadas y así tenemos un comparativo por subsidiaria de las ventas de este año ahora vamos a hacer vamos a resaltar las que las subsidiaria que hayan tenido más de mil en este año fiscal para eso vamos a vamos a usar el filtro de suma de montos si es mayor a 10 mil o a mil en este caso que me las pinte de un color vamos a vamos a asignar un color mayor a mil un color azul y vamos a correrla de nuevo como vemos se han resaltado quizás azul no era el mejor color pero se han resaltado un poco las que superan los mil la sumatoria supera los mil del montón las que son 0 129 375 865 no se han resaltado y voy a terminar con añadir algunos filtros dinámicos como el estatus el estado de la transacción si está pendiente de aprobar o robado cancelado etc bueno acá no se ha dibujado porque todavía no le he puesto que se muestre como un filtro dinámico que se pueda intercambiar los valores o las opciones simplemente lo pongo aquí y puedo definir si sea simplemente siempre puedo escoger un solo valor o varios en este caso voy a hacer que sea multiselect como ven acá se ha se ha dibujado este filtro y yo puedo ir escogiendo y que se vaya recalculando en base a a la opción que escojan por ejemplo para invoice puedo escoger los que sean pendientes de aprobación y simplemente se va a recalcular y no me aparecen solo 10 subsidiarias porque supongo que en las otras 12 todos sus símbolos estarán aprobados